... Pero mireme, hombre, que a usted lo que le pasa es que le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos. ¿Estará Radio Televisión Española tratando de resucitar políticamente a Macarena Olona y Pablo Iglesias? Lo vamos a analizar enseguida, pero hay más asuntos, la ley de seguridad ciudadana, el asalto a Radio Televisión Española y también el tren a Extremadura. Porque, qué casualidad, que de cada dos por tres aparece el compromiso por parte del gobierno socialista de que va a haber un ave a Extremadura. Pero, ¿de verdad? ¿Para cuándo? Extremadura tendrá alta velocidad antes del año 2030 y eso es lo que compromete el gobierno de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Ahora es antes del año 2030, pero es que llevamos con este asunto desde la época de Zapatero, con el ave a Extremadura. Y el ave a Extremadura que nunca termina de llegar. Yo creo que nunca ha sido una prioridad política, ¿no? Pero no paran de prometer, prometer, pero nunca ejercer. Estos políticos ineptos con los que tenemos que lidiar día a día, aparte de mentirosos, lo único que hacen es destrozar más a las sociedades y dividir España en dos. No llevar ave a Extremadura y tener las infraestructuras que tiene Extremadura es partir a Extremadura y alejarla de ser un país o estar cerca de un país rico. Quiero decir... De un país cohesionado. Es que precisamente las infraestructuras son las que cohesionan el país. Claro, cuando digo... Entonces, cuando no tienes una infraestructura adecuada, pues tienes la garantía de que va a ser una región que se queda a la cola. Claro. Entonces, aquí consiguen dos cosas estos políticos. Y pongo el ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo de eso que llaman la España vaciada. En esa España vaciada, está vaciada porque no hay infraestructuras. Y está vaciada a niveles de la estepa siberiana. Que la gente vea cuántos habitantes por kilómetro cuadrado hay en la estepa siberiana y cuántos hay en la España vaciada. ¿Por qué se produce esto? Porque estos políticos necios y mentirosos que no saben tener el más mínimo sentido de la organización estatal, sea para hacer negocio o sea para que todos seamos un mismo país y vivamos bien, hacen que en Cataluña, por decisiones políticas, sí tengan unas infraestructuras viables y en Extremadura no. ¿Por qué? Sí, sí, está clarísimo. Bueno, hay otro asunto que también es llamativo y es el doble mensaje con la energía nuclear. Quiero que vean la siguiente infografía porque la misma Teresa Rivera, cuando era ministra de España, ahí lo están viendo, era crítica con la energía nuclear, decía que había que cerrar centrales. Pero ahora que está en la Unión Europea, oye, que avala la energía nuclear como una energía limpia y sostenible. Vaya cambio, ¿no? Solamente viajas de Madrid a Bruselas y te cambia la posición política, pero en 180 grados. Esto es alucinante, César. Realmente la energía nuclear es básica para la industria, lo dicen los propios sindicatos. ¿Por qué esta obsesión de la izquierda con la energía nuclear? Yo creo que son anteojeras ideológicas absurdas, como muchas de las que tiene la izquierda, pero en el caso de la energía es especialmente sangrante y es especialmente grave. Ahora está toda la comunidad de Valencia intentando parar que en 2007 se cierre la central nuclear de Confrentes, que es la que su homóloga, por cierto, norteamericana, se le ha ampliado la licencia para seguir operando hasta los 80 años de vida útil. En Confrentes se invierten todos los años 40 millones de euros en mantenimiento de la central para asegurarse que los equipos funcionan bien, pero es que esa central produce el 45% de toda la electricidad que se consume en la comunidad valenciana. Una comunidad que tiene su principal infraestructura industrial es la fábrica de Ford y Almusafes. Y la industria, como muy bien recordabas tú, es intensiva en uso de electricidad. Hace un tiempo, unos meses, o un año ya, año y medio, tuvimos la desgracia de que un fabricante de aluminio se fue de Galicia y fue un desastre. Incluso la entonces vicepresidenta Yolanda Díaz fue allí a la fábrica con los trabajadores de Alcoa para manifestar su gran pesar por que se marchase ese fabricante de aluminio, de fundición de aluminio. Pero los motivos profundos o los motivos reales de la marcha y de la pérdida de tejidos industriales, entre otras cosas, el altísimo coste de la electricidad. El aluminio es intensivo en uso de electricidad. Reciclar aluminio, fundir aluminio. Si no tenemos electricidad barata no somos competitivos. Y las fuentes de energías renovables tienen su papel. Esto tampoco es cuestión de criminalizar a las fuentes de energías renovables. Es cuestión de tener un mix, donde seamos tan racionales de decir, mire usted, no siempre va a haber viento, no siempre va a haber sol. Por tanto, tenemos que tener una fuente de respaldo que sea capaz además de aumentar la cantidad de energía eléctrica que se necesita en función de la demanda. Porque el sol, aunque lo haya, es el que es. El viento, aunque lo haya, es el que es. Y si necesitamos más electricidad, las renovables no nos lo pueden dar. Y por otra parte, cuando se habla de que España tiene X potencia renovable instalada, siempre es una potencia virtual. Porque cuando se instala un campo de molinillos, para entenderlos, lo que se hace es, durante un año o seis meses o año y medio, se acota el terreno donde se pretende instalar el parque eólico. Se estudian las corrientes de viento de esa zona, con una serie de aparatos que los hay para medirlo. Y en base a las corrientes de aire que se han detectado durante el tiempo de estudio, se determina cuántos molinillos se van a instalar y durante cuánto tiempo. Y en función de eso, se prevé que vas a tener X megavatios de producción con esa cantidad de molinillos, en función del viento que has medido durante un año. Pero igual que en Bolsa, que tenemos aquí un experto en Bolsa, siempre se dice que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vientos pasados no garantizan vientos futuros. Me lo has quitado de la boca. Exactamente, director. Exactamente. Es que eso es así. Entonces, pretender que vamos a fiar la estabilidad de suministro y sobre todo la variabilidad del suministro eléctrico con las fuentes renovables, es una estafa a la gente que luego pagará la luz más cara. Y por otra parte, yo estoy muy cansado de que los puntos negros de las energías renovables no se cuenten y que los vendan como que son absolutamente ecológicas. En España ahora mismo hay 1.300 parques eólicos en producción, que en 10, 15 años muchos de ellos ya van a empezar a llegar al final de su vida útil, que duran en torno a 25 años. Hoy por hoy no hay ni una sola planta de reciclado de palas, de molinos de viento, que están hechas de fibra de vidrio, que no me salía, que pueden llegar a pesar 2 toneladas y que son altamente contaminantes. Hay parques eólicos en España que ya han dejado de funcionar y las aspas se han dejado tiradas ahí. Los molinillos de viento tienen entre 3.000 a 30.000 litros de aceite en lo alto de sus turbinas, que es un aceite de refrigeración y es un aceite de lubricación de muchas partes internas de las turbinas que rozan. Si no se repone ese aceite, si no se cambia con la celeridad que se debe, se producen averías, se producen incendios y se producen derramamientos de aceite al suelo. Un aceite industrial pesado que si caen 30.000 litros de aceite en una zona, eso puede contaminar acuíferos. Hay imágenes en internet de grandes aves, como las águilas, que están algunas de ellas en peligro de extinción en España, que chocan contra las palas de los molinos, porque las aves de gran emberradura además no tienen una capacidad de giro rápida en vuelo, como los pájaros pequeños, y están acabando con ejemplares de aves en peligro de extinción. Es decir, las energías renovables no son tan ecológicas. Los paneles solares, la aleación o la composición de los paneles solares, el vidrio, es vidrio mezclado con un montón de metales que es también altamente contaminante. Entonces, que no nos vendan que es tan saludable y tan ecológico como es y que no nos vendan que solamente con renovables vamos a tener luz barata, porque no es así. Vaya peroratecha. Sí, sí, pero va a estar muy bien, porque siempre se ha venido que España es líder mundial en energía renovable y que somos los más verdes del mundo. Y hombre, es verdad que es una energía limpia, pero también tiene sus costes. Y luego con la energía nuclear pasa exactamente lo mismo. Es que en Bruselas considera la energía nuclear como una energía limpia, una energía verde, aquí está denostada, pero es que la misma persona, Teresa Rivera, cambia de opinión solamente con coger el avión de Madrid-Bruselas. Esto es aludinante. Y es que necesitamos la energía nuclear. Es que sin energía nuclear la industria española puede sufrir. De hecho, ya está sufriendo. Entonces, eso de matar capacidad productiva, porque cuando se podría mantener, ¿por qué no se alarga la vida útil? Porque se puede hacer con una inversión mínima en mantenimiento. ¿Por qué hay que cerrar centrales nucleares? Esto es una cosa que desde el punto de vista industrial no se entiende para nada. Y cuando un país aspira al progreso económico, lo que no hace es suicidarse económicamente. Bueno, nosotros tenemos unos políticos que, como se ha visto, cambian de idea porque no tienen ni idea. Es decir, cuando estás aquí dices una cosa, cuando estás en Europa dices otra, pero porque tú no eres un gestor, eres un pelele que te han puesto ahí por el partido por normalmente aplaudir a lo amado líder, como si fuera esto Corea del Norte, y entonces, bueno, pues allí disfrutas de tus beneplácitos, de tu gran sueldo, pero realmente no aportas nada a la sociedad. España tiene un problema, que es que tenemos una pobreza del 25% de la población española. Esa pobreza, aunque la gente no lo ve así, pero parte de la pobreza energética. Tenemos todos muy claro, como bien ha dicho César, que en España tiene que haber un mix energético, donde evidentemente tienen que haber centrales nucleares. Y tendríamos que construir más centrales nucleares. Centrales nucleares no pasa absolutamente nada. Es más, la nueva generación de las centrales nucleares, hablando el otro día con conocidos míos que trabajan en Westinghouse, la primera empresa a nivel mundial que se dedica a hacer centrales nucleares, te dicen que, primero, temas de seguridad no hay ningún problema, y segundo, la eficacia y la eficiencia que tienen ahora mismo son necesarias para una sociedad que quiere evolucionar y que quiere tener fábricas. En España no tenemos fábricas, en España no fabricamos cada día nada. Antes teníamos, recordad, los altos hornos, etcétera, etcétera. Cosas que necesitamos de energía. Lo que quieren que tengamos estos políticos, lo que quieren que seamos, es camareros de un bar, de probablemente que cueste barato para que vendengamos alcohol a los guiris borrachos que vengan de fuera. Entonces, cuando ese modelo, perdóname si termine con esto, cuando ese modelo de negocio que quieres para un país, se te olvida que ese país necesita infraestructuras, necesita energía y necesita favorecer la fabricación del Made in Spain, que en España ha sido muy bueno históricamente. Pero Fran, en todo caso, no es incompatible. La España de los camareros, que lo has planteado en plan crítico, pero yo creo que la España de los servicios, la economía de servicios, me parece espectacular. Yo creo que España es una potencia turística de difícil competencia. Y yo creo que está poco explotado. Yo creo que se podría explotar mucho más y mucho mejor. Luis, la planteo, discúlpame. Pero que no es incompatible con la industria. Eso es el asunto. No es incompatible. La planteo de manera crítica cuando solo queremos ese modelo de crecimiento. Y condenamos a nuestros chavales a que solo sea ese modelo de crecimiento. Eso es muy rápido. Yo solo quiero recordar que grandes multinacionales tecnológicas como Google, como Amazon, están firmando acuerdos con proveedores y con instaladores de energía nuclear para usar los últimos reactores, los reactores de última generación, los SMR, que son reactores que se pueden instalar en dos años para garantizar el suministro de energía eléctrica para todos los centros de datos que tienen estas compañías. Porque la inteligencia artificial, por ejemplo, consume muchísimo. Y además, es que los grandes centros de datos consumen doblemente electricidad. Primero, por la gran capacidad de procesamiento que tienen de los propios equipos informáticos, pero también por las necesidades de refrigeración de esos equipos. Por tanto, el consumo eléctrico se dispara por dos en el caso de los centros de datos. Entonces, Francia, el propio Macron, ya hace un año y medio o dos, confirmó que Francia va a invertir en la instalación de 30 mini-reactores nucleares en los próximos años. Que en dos años... Francia es una gran potencia nuclear. Ya tiene 54 reactores más convencionales. Pero es que ahora, con esta nueva tecnología nuclear, no se necesitan en torno a siete años de obra o de proyecto para que tengas una central nuclear funcionando, sino que con los SMR, en tres años, puedes tener un reactor pequeño funcionando. En muchas más zonas son más modulares, necesitan menos capacidad de refrigeración. Por tanto, no hace falta instalarlos donde haya grandes concentraciones de agua para asegurar el refrigeramiento del reactor. Es decir, que es una tecnología mucho más moderna que puede estar hasta 30 años sin necesidad de recargar combustible nuclear produciendo electricidad. Y esa tecnología la tenemos ahí y no se quiere usar aquí en España. Es que aquí somos tan finos que nos hemos vestido de verdes, pero en realidad no sirve para nada. Y luego, encima, le compramos energía a Francia. ¿Qué cómo la producen? Con energía nuclear. ¿Por qué? Porque quieren ser una potencia nuclear. ¿Por qué? Porque quieren ser una potencia industrial. ¿Por qué? Porque quieren ser una potencia económica. ¿Y nosotros qué estamos? Pues aquí, mirando a la luna de Valencia. En fin, hay más asuntos porque estos días se está hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana que se va a debatir el próximo martes. Es una iniciativa por parte de la extrema izquierda que plantea dejar básicamente a los pies de los caballos a la policía sin respetar la autoridad, desautorizando su actividad y eliminando, como saben, el uso de las pelotadas de goma, lo cual coloca a la policía en los asuntos de antidisturbios en una posición extraordinariamente complicada. Tenemos con nosotros al portavoz de la Unión Federal de Policía, Carlos Quero. Señor Quero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola. Hola. ¿Usted cree que finalmente saldrá adelante este proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana? Lo digo porque llevamos casi dos años hablando de la posible reforma y la presión por parte de la izquierda más radical y afortunadamente los proyectos han acabado siempre en el cajón. Pero ahora me da a mí la sensación de que ahora va a ser que sí. ¿O me equivoco? Pues compartimos sensaciones. El anterior intento de reforma, hay que recordar que esta es una ley que lleva nueve años y seis con el actual gobierno y ahora parece que tienen prisa por reformarla, esta nueva ley del desorden que quieren hacer. Ya se plantearon aproximadamente unas 200 reformas la anterior vez que quisieron modificarla y ninguna salió adelante. Pero tengo la sensación de que esta sí que va a salir adelante. ¿Que ahora el gobierno está más débil y la izquierda radical puede imponerse de manera más fácil? Bueno, yo creo que están usando esta ley como una moneda de cambio. Es sorprendente y nos vamos a centrar primero en el punto del que hablaba de las pelotas de goma. Mire, no hace falta poner, no hace falta una ley que anuncie que no vamos a poder usar pelotas, que la Policía Nacional o la Guardia Civil no va a poder usar pelotas de goma. Bastaría con una normativa interna, con una regulación interna de nuestro DAO. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, eso nos hace pensar un poco el mensaje de quién viene, ¿no? De quién está anunciando esa medida y por qué lo tienen que anunciar si bastaría solo con una regulación. Bueno, si se aprueba con rango de ley es mucho más estable que si es una mera directriz por parte del DAO, me imagino, ¿no? Pero es que además... Pero es que las pelotas de goma claro que hacen daño, pero es que la policía lo que hace es utilizar la fuerza mínima para garantizar el orden y la fuerza mínima para garantizar el orden, el mejor instrumento cuando hay disturbios es la pelota de goma. Completamente de acuerdo y además es que es lo que nos da distancia cuando recibimos objetos lanzados, cuando nos están tirando piedras, es lo que mantiene la distancia. Pero es que además es prueba de que ni siquiera se ha querido preguntar a los profesionales de la seguridad porque lo que ya se ha instaurado por ejemplo en Cataluña, ¿no? Que es las pistolas de FAM, ¿no? Las que se disparan es un disparo directo al cuerpo. Directo al cuerpo que se suele disparar a una parte baja, ¿no? Para evitar las partes vitales, pero si el blanco está en movimiento se le puede dar directamente al cuerpo. Sin embargo, las pelotas de goma nosotros estamos entrenados para no tirarlas directamente al cuerpo. Además, esa es la orden. No se puede hacer un tiro tenso al cuerpo. Tiene que rebotar en el suelo. Por ejemplo, le podría explicar más cosas acerca del lanzamiento de pelotas de goma cuando se hace orden público, pero ellos ni se han molestado en mirarlo. Probablemente, yo tengo la tesis de que la policía española, por lo menos la OIP, es la mejor policía del mundo. Es la que es capaz de garantizar el orden con la mínima violencia. Y lo digo porque yo he visto disturbios en Francia, en Alemania, desde luego en Hispanoamérica y se descontrolan. La policía española siempre logra el control y con un daño mínimo. Lo cual creo que es un motivo de orgullo. Pero claro, poner palos en las ruedas como se está haciendo por parte del gobierno con una ley de seguridad ciudadana que les coloca a ustedes, que son los garantes del orden, a los pies de los caballos, es que coloca a la sociedad española a los pies de los caballos. Bueno, lo que busca es el caos, el desorden, es la ley del desorden y me alegra que sea usted el que lo diga. Mire, la Policía Nacional, en concreto las unidades de antidisturbios, tienen una reputación internacional y vienen a nosotros a buscarnos para la formación. Entonces, bueno, nos quieren quitar elementos para que no podamos garantizar el orden. Señor Quero, ¿cuáles son otros elementos críticos en su opinión de esa reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues hemos estado analizándola y, bueno, tiene muchos matices que quieren llevar a ciertos aspectos a lo que decíamos, al desorden. Pero, bueno, nos podemos centrar en varios, como por ejemplo, ahora mismo, con la actual ley, el consumo y la tenencia de sustancias de superfaciente en vía pública es una sanción grave. Bueno, pues con la reforma lo que quieren es que el consumo sea grave y que la tenencia sea leve. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se puede lanzar un mensaje de trivializar el tener droga en la calle, como que el tener es algo leve, tener droga en la calle, ojo con ese grupo vulnerable, ¿no?, de la juventud que piense, bueno, si mi gobierno dice que tener droga en la calle no es mucho, pues, oye, ¿por qué no? Claro, es la función pedagógica de la ley que en este caso es una función antipedagógica. ¿Van ustedes a plantear algún tipo de protesta si se plantea o el próximo martes cuando se debata esta ley de seguridad ciudadana? Por supuesto, tenemos planteadas varias propuestas, en concreto una del día 6. Nos llama mucho la atención que se haya solicitado después de nueve años el trámite de urgencia para reformarla. La verdad que los sindicatos policiales estamos sorprendidos la prisa que hay ahora porque si sigue todo esto su curso, ¿no?, todas estas alineaciones que se están dando para aprobar estas reformas, podrían tenerla ya para enero. Muy preocupante, la verdad, porque... Y si me permite, hay otra cosa que nos parece también flagrante como la desobediencia. De grave pasa a leve, desobedecer a un policía. Mire usted, yo no le voy a dar órdenes personales, le voy a dar órdenes relacionadas con la seguridad, con la seguridad de todos. Claro. Y eso es especialmente grave porque ya se ha deteriorado la imagen de la policía. Hasta hace muy poco tiempo la mera presencia de la policía era suficiente para eliminar los conflictos. Ahora ya... Bueno, claro. Ahora ya no. Y si se rebaja todavía más, pues todavía peor. Bueno, completamente. Además, muchas de estas reformas, podríamos hablarlas, y parecen con la clara intención de minar la autoridad policial y la autoridad de las leyes, ¿no? Del orden jurídico y el caos en las calles. Porque, por ejemplo, han suprimido ciertos artículos relacionados con el orden público. Y otra de las reformas más flagrantes, por ejemplo, es insultar a un policía con el mero retracto de la persona. Ya no queda... No es sancionable ya. Claro. Sale gratis meterse con la policía. Y esto es muy grave no solo para la policía, sino para el conjunto de España, de los españoles, porque los policías son, aparte de ser personas que merecen un respeto, son los garantes de la convivencia. Y, por lo tanto, garantizar a los garantes de la convivencia es garantizar la convivencia de todos. Completamente. Pero, además, es que yo le voy a poner un ejemplo, si me permite. Si yo voy a una intervención policial en la que a usted le están insultando o tiene problemas y la persona a la que va, que es la policía en este caso, le pueden insultar sin ningún tipo de reproche administrativo por parte de la ley de seguridad, ¿qué vamos? ¿A qué hacemos? Ojo que se puede dar cierta pasividad. Claro, claro. Y entonces, si la policía se siente no protegida por el propio sistema, dice, oye, pues, si a la sociedad no le importa, a mí tampoco. Y eso sería extremadamente preocupante. Bueno, Carlos, que lo vamos a estar muy pendientes y ojalá vuelvan a pinchar y esa reforma de la ley de seguridad ciudadana no prospere. Vamos a estar muy pendientes. Gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, un comentario rápido, Fran. Desgraciadamente no puedo estar a favor de lo que habéis dicho. He sufrido y conozco a mucha gente que ha sufrido, los que estuvimos en Ferraz, apoyando a los marlascones, que son esos policías nacionales que no sé de qué iban y, en fin, hoy en día la policía, mucha parte de la policía son departamentos y chulescos que están al servicio de este poder y los propios policías, creo que la mayor parte de los policías de la Policía Nacional, tengo muchos amigos de la Policía Nacional, pero muchos de ellos están vendidos a un sueldo y al poder, sin ir más lejos te podría decir, insisto, lo que se sufrió por parte de muchas personas, gente mayor que no hacía absolutamente nada simplemente por ir a Ferraz, que es que se nos olvida, gente mayor que salía a protestar cuando nos... Déjame que termine, Luis, por favor, porque es que gente mayor que fueron acosados por la policía cuando iban a protestar por el tema de estar metidos en las casas que se han dicho de ilegal y dónde está la UDEF, por ejemplo, dónde está la UDEF cuando han tenido que investigar ahora a la UCO y teniendo la policía financiera española expertos en temas financieros que han sido los que han tenido que investigar al propio gobierno. Eso es la Policía Nacional de este país y hasta que no vean que tienen que cambiar el cuerpo de arriba, abajo y de izquierda, derecha, que no pidan tampoco a los ciudadanos que estemos muy a favor de ellos porque es que vamos, yo creo que y más la derecha de este país se ha volcado históricamente con ellos. Si hubo excesos en esa noche en la que se tiraron gases lacrimógenos en mi opinión de manera muy exagerada lo que hay que hacer es denunciarlos porque los excesos policiales también tienen que estar sometidos al Estado de Derecho. Claro Luis, pero es que no les ha pasado nada. Pero es que resulta que pretendían entrar en Ferraz y obviamente la policía no puede permitir que se entre en Ferraz que por otra parte creo que tampoco servía para mucho. O sea que, pero bueno, si hubo excesos a gente mayor que no tenía nada, a niños, a gente que no tenía nada. Por supuesto que es inaceptable. Cuidado, eso es inaceptable. Esta misma semana Ayuso ha denunciado que estamos ante un Estado policial porque es que claro, esto de escuchar a María Jesús Montero diciendo que tengo una información que iré sacando en los próximos días y luego los excesos policiales que también existen y atención a la noticia de que Marrasca va a nombrar a los policías judiciales, es decir, a los que van a servir de apoyo a la investigación judicial en los casos de corrupción, eso es de una situación extraordinariamente alarmante. Lo vamos a analizar enseguida pero antes nos vamos a ir a una pausa y antes yo les voy a recomendar un restaurante por si están en Madrid porque realmente vale la pena. Se llama Montes de Galicia y tiene unas carnes absolutamente espectaculares. Se encuentra en la calle Azcona y está en el corazón de Madrid, se llama Montes de Galicia como les digo en donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puede saborear mariscos frescos, carnes jugosas que es mi recomendación, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Ya saben, Montes de Galicia donde cada comida es una celebración. ¿Dónde están? Calle Azcona 46, Madrid, ya sabes, reserva tu mesa hoy mismo. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos lo que está pasando en los tribunales porque el Supremo está a punto de imputar nada menos que a Ábalos y también quizás al presidente del gobierno. Enseguida. Mire, me alegra que tenga usted esta vocación investigadora por conocer en profundidad las pesquisas de los autos. Es una pena... Gracias por ver el video. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol